La acción humana. Tratado de economía. Por Ludwig von Mises. 92. Tercera parte. El cálculo económico. Capítulo 13. El cálculo monetario al servicio de la acción. 2. El cálculo económico y la ciencia de la acción humana. La evolución del cálculo económico capitalista fue una condición necesaria para el establecimiento de una ciencia de la acción humana sistemática y lógicamente coherente. La praxeología y la economía aparecen en determinada etapa de la historia de la humanidad y del progreso de la investigación científica. No podían tomar cuerpo mientras el hombre no elaborara unos métodos de pensar que permitieran cifrar y calcular el resultado de sus propias actuaciones. La ciencia de la acción humana es una disciplina que comenzó ocupándose tan solo de aquello que cabía contemplar a la luz del cálculo monetario. Se interesaba exclusivamente por lo que, en sentido restrictivo, corresponde a la economía. Es decir, abordaba únicamente las actuaciones que en la sociedad de mercado se practican con la intervención del dinero. Los primeros balbuceos de nuestra ciencia consistieron en inconexas investigaciones acerca de la moneda, el crédito y el precio de determinados bienes. Los hombres comenzaron a percatarse de la inexorable irregularidad de los fenómenos que en el mundo de la acción se producen, a través de la ley de Gresham, de la de Gregory King y de otras toscas y primitivas exposiciones como las que Bodino y Davanzati formularon para explicar la teoría cuantitativa del dinero. El primer sistema global de teoría económica que tan brillantemente supieron construir los economistas clásicos, se limitaba a analizar aquel aspecto de la acción humana que puede examinarse a la luz del cálculo monetario. Aparecía así, implícitamente trazada, la frontera entre lo que debía estimarse económico y lo extraeconómico, quedando separadas las actuaciones que podían ser computadas en términos dinerarios de aquellas otras que no admitían tal tratamiento. Partiendo de esa base, sin embargo, los economistas fueron ampliando poco a poco el campo de sus estudios, hasta llegar finalmente a desarrollar un sistema sobre la elección humana, una teoría general de la acción.